Bueno, no te lo dicen. Yo creo que uno de los pocos... Bueno, este es un modem ASL de Free, que es un fabricante francés. Yo creo que este es uno de los pocos productos que tiene puesto, que cumple con IPv6 en el demo de promoción. Bueno, eso de IPv6 pasa en aproximadamente un segundo, ¿no? O no sé, pasa IPv6. Pero bueno, está. Yo logré capturarlo y ya está. O sea, ahí tengo el demo ahí. Ahí tengo el... No, no. Me costó trabajo, pues lo tengo. Y bueno, este es uno de los fabricantes que se estuvo haciendo, que ya está implementando IPv6 hacia el usuario final. O sea, este es un operador francés. O sea, sería como el Telmex de Francia. Algo así. Y ya se están implementando este aparato con todas sus tecnologías. Pero bueno, yo creo que sería interesante si usted hace un producto de software, usted desarrolla. Usted se ha pasado no sé cuántas horas detrás de una computadora y ha puesto sus neuronas y no sé qué. Para hacer un producto de software, lo interesante es que ponga todo lo que hace. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que llega un momento que usted dice, bueno, ya yo estoy viendo hablar de IPv6. Bueno, IPv6. No sé qué cosa es, pero todo lo que dice IPv6 parece ser lo nuevo. Y entonces si usted va a comprar algo, usted mira en la caja y dice, IPv6, ah, este es nuevo. Usted mira y dice, este no dice nada. Bueno, este a lo mejor no. Bueno, y eso de alguna manera, pues la gente se va identificando frases, ¿no? Y de hecho IPv6 es más musical que IPv4. Sí, es que IPv6, o sea, el 6 tiene una nota así. Algo así dice, IPv6. Porque el otro era, IPv4. IPv4. No tiene, le falta. Pero el 6 sí termina arriba, ¿no? Y le da, no sé, yo creo que hay que, vamos a empezar a hablar con la gente de radio y eso. A ver si ponemos algún comercialito ahí. Una trivia. ¿Sabe usted lo que es IPv6? ¿Verdad? Entonces, bueno. También los medios de comunicación. Esto que les comentaba, los medios de comunicación son importantes. Porque, bueno, al final la gente se lee las noticias. Y, bueno, las noticias, bueno, por aquí aparece que ARIN, que es el registro de Estados Unidos y Canadá, bueno, aconseja migrar a IPv6. Y, bueno, eso es una noticia que ellos publicaron en el año 2007. Que, bueno, también desencadenó un poco la tensión al respecto al tema de IPv6. Pero, bueno, aquí aparece el término migrar y realmente se trata más bien de integrar IPv6 con IPv4. O sea, transitar al nuevo protocolo. O sea, no es que voy a quitar IPv4 y me voy a poner IPv6. Sino que voy a tratar de que todo me sirva para tener un producto mejor. Y, bueno, en el momento que no necesito IPv4, pues no lo uso. O sea, sencillamente por ahí va la historia. Pero, bueno, ya ven en los medios pueden confundir a alguna gente de vez en cuando. Por aquí, bueno, también están los chinos anunciando el agotamiento IPv4. Y eso también, bueno, crea determinada idea, ¿no? De que sí, el fin del mundo que anunciaba Gonzalo, pues está próximo. Y, pero bueno, también existen artículos como este. Este es bastante reciente. Este es desde el 25 de marzo. Donde están hablando de que con IPv6 no es compatible con IPv4. O sea, compatibilidad hacia atrás, pues eso es un error fatal. O sea, todo el que se lea, se dice, bueno, si es un error fatal, evidentemente van a tener que hacer uno nuevo. Y para arreglar eso, ¿no? O sea, que la manera en que los medios ponen sus artículos a veces son un poco engañosos. Y, bueno, creo que sería interesante. Entonces, bueno, por aquí los sistemas operativos. No me voy a las aplicaciones. No me voy a detener demasiado en esto. Porque todo eso lo vamos a ver también en el taller del sábado. Y, fíjense, algo importante. Y es que el foro IPv6, como mismo estuvo haciendo con las tecnologías, lo está haciendo con los sitios web. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que uno de los principales problemas es que no hay contenido sobre IPv6. O sea, contenido de lo que la gente utiliza hoy día. Y entonces comenzaron a desarrollar un programa de validación de sitios web con conectividad IPv6. en dos partes. O sea, sitios web de tipo general y sitios web soportados por los ISPs. Y, bueno, esta es la estadística actual. Son 133 sitios que están validados hasta hace dos días. En el caso de México, bueno, hay tres sitios que son del proyecto IPv6 del UNAM, que son los únicos que se han validado hasta el momento. No quiere decir que sean los únicos que hay. Pero, bueno, todo el que usted conozca que trabaja con IPv6, avísele que está este programa y que se inscriban ahí. Porque realmente no es solo inscribirse y decir que yo lo hago, sino que ellos validan de que realmente usted lo hace para ponerlo en la lista. O sea, todos los, igual los, o sea, todas las diapositivas, pues van a estar también en el sitio del evento, creo que van a estar. No sé. Así que ahí van a tener todos los links. Y, bueno, los sitios, bueno, de esos sitios, fíjense que hay 45 que son personales, 26 que son educativos, 21 que son de tecnología, 4 de entretenimiento. O sea, que realmente todavía no hay un peso importante en este tipo de tecnología. Claro, este programa lleva solo un mes de funcionamiento. Entonces, bueno, el año próximo posiblemente sea la estadística un poco mejor. Pero, bueno, la idea es que estos sitios, que supuestamente son los mejores, no sé qué, bueno, pues también estén en esa historia. Y quizás, bueno, Google ha lanzado la primera piedra lanzando el portal IPv6google.com, que solamente se puede ver con conexiones IPv6 desde algunos proveedores. Tampoco tiene acceso masivo. Y, bueno, el sábado un poco vamos a hablar más sobre este tema. Bueno, en el caso de nuestra región, bueno, aquí está LACNIC, que lanzó esta campaña de tratar de que para el 1 de enero de 2011 la región se encuentre lista para IPv6. Yo creo que hay que correr bastante, es un poco utópico lograr eso. Pero, sobre todo, ya saben, a nosotros nos gusta, por eso somos buenos en atletismo y en los deportes, bueno, nos gusta correr. Entonces, bueno, bueno, fíjense que hay un grupo de cosas que están relacionadas. Bueno, por aquí está LACNIC a través del ACTEF hablando de las Fuerzas de Tareas Nacionales. Por acá está el ACTELD, que tiene que ver con todos los registros nacionales. Bueno, ya hablaba Gonzalo. Están los gobiernos, por otro lado, a través de distintas instituciones. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, o sea, que hay toda una serie de organizaciones. Y bueno, algo importante es que la Unión Internacional de Telecomunicaciones liberó del año pasado esta resolución 64, donde prácticamente la aceptación por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de comenzar a trabajar en la estrategia de introducción de IPv6 a nivel mundial. Y bueno, aquí está la resolución. Este es el sitio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y estuvieron haciendo ya desde abril de este año, digo, de marzo de este año, emitieron esta encuesta a los gobiernos, que ya deben haberla devuelto el 12 de junio, donde están recogiendo un grupo inicial de información sobre la adopción de IPv6 en los distintos países del mundo. Entonces, bueno, como las direcciones son tan bonitas en IPv6, bueno, en este caso es fundamental lo del DNS que comentaba Gonzalo. Yo no me voy a detener en esta estadística, que tiene que ver con la adopción a nivel macro. O sea, con esto vamos a trabajar más el sábado. Solo comentarles algunas, nada más darles los resultados. Bueno, la mayor cantidad de servidores DNS primarios y secundarios registrados en los dominios de primer nivel de la región del ACNI no soportan IPv6, estamos hablando de un 78%. Y, bueno, de los seis que solo soportan IPv6, bueno, ahí relacionan cuatro países de la región. Bueno, uno de México, uno de Guatemala, dos de Brasil y dos de Venezuela. O sea, son todos los servidores que están publicados en la zona raíz con registros IPv6 ya de los servidores primarios. Entonces, esto nos vemos un poquito más adelante. Esto no lo voy a pasar porque ya se ha acabado el tiempo. Entonces, nada más quiero comentarles el final. Porque si no me van a matar los organizadores del evento. Ya los veo con mala cara ahí, poniéndome carteles y todo. ¡Ya, fuera!